¿Qué tal amigos de Nueva Cultura? Es un honor, es un placer estar aquí con el ingeniero Roberto Domínguez Castellanos, rector de la Unicash. Y acabamos de observar y de maravillarnos con un concierto de primer nivel. Y obviamente los alumnos de música de la Unicash. Pues platícanos un poco, ¿cómo se siente? Estoy encantado, maravillado, feliz de ver que nuestros jóvenes cada día van avanzando más. Yo siempre me siento muy orgulloso de presentar a todos de nuestra universidad. Y lo que vieron el día de hoy es realmente extraordinario. Vemos maestros participando, pero vimos también jóvenes que todavía están en el propedéutico, ni siquiera han entrado a estudiar la carrera y ya están participando en los diferentes ensambles que tenemos. Y con extraordinarios resultados. El joven que tocó la batería, impresionante, él viene de Tabasco y todavía está en propedéutico. Entonces, yo creo que estos jóvenes tienen mucho que dar todavía. Tenemos mucho rato para tener extraordinaria música aquí en nuestra Escuela de Música. Y qué bueno que es un logro de los chiapanecos. Finalmente, señor rector, importante lo que hacía el comentario hace rato, ¿no? En el sentido de que, pues están yendo, pues como cada año, grandes, grandes exponentes de la música, orgullosamente chiapanecos, a universidades de primer nivel, lo cual engrandece el nivel de la Unicach. De nueva cuenta, lo comparto eso porque es un orgullo para Chiapas. Entonces, acabamos de tener la aceptación de uno de nuestros recién egresados a la Universidad de Yale. Yale está entre las cuatro o cinco mejores universidades del mundo. Sus convocatorias la hace a nivel mundial. Así sacó esta convocatoria para dos lugares nada más. Se seleccionaron de todos los que participaron del mundo a cien posibles aplicantes de esas dos becas. De ahí seleccionaron a doce. De esos doce se fueron a Yale. Estuvieron trabajando tres meses ahí. De esos doce, uno era maestro nuestro y uno alumno. De los cuales quedó nuestro alumno y un joven asiático que ocuparon esos lugares. Entonces, orgullosísimo también de la calidad, del talento, de la virtuosidad, de los chiapanecos que están saliendo a otros lados y están triunfando. Enhorabuena por lo que está haciendo la Unicach y lo que ha hecho por muchos años. Pues siendo un orgullo como una institución educativa a nivel superior en Chiapas. Muchas gracias y ahí estamos para seguirle, David. Un placer.